Bueno, voy a decir esto, mando aquí arriba, una cinqueta marina aquí con mi carnal, con mi carnal, aquí está, y ahí nos vemos que estamos. Ahí está, a ver, a ver, chalo. Muy grabadito acá. Yeah. Gracias. Buenos días. Horaes de beber. Horaes de beber. Horaes de beber. Beber. Unas margaritas. Unas margaritas. Unas margaritas. Oceano. Fue chamствore. Codenosa. Codenosa. Quienes. Tienen una tierra. Tienen un pofre. Tienen el océano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh, uh, uh, uh! Esto es todo, mis... ¡Maitares! Aquí comenzó la selina, güey. La selina. ¿Dónde están las selinas? ¡Ah, esas selinas! ¿No? Aquí comenzó.